La Escuela de Sostenibilidad de Otoño nos invita a conocer de más cerca los ríos de Pamplona. Para ello en el museo contaremos con una exposición fotográfica de fotografías antiguas y también actuales, pero además también tendremos diferentes actividades en torno a los ríos, entre las que destacan la jornada de voluntariado de limpieza del río, o una salida familiar para hacer pesca eléctrica, salidas más de temática geológica para conocer murciélagos, etc. Además también contaremos con charlas y documentales y también las actividades habituales de mercadillo e intercambio sin dinero y el espacio mensual para reparar las bicis. Como comienzo de curso también daremos inicio al Grupo de Acción Climática. Para conocer todas estas actividades e inscribirse en ellas podemos llamar al Cielo 10 o consultarlas también en la página web de educaciónambiental pamplona.es.